Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Es viernes 15 de julio, el presidente estadounidense Joe Biden concluyó su visita a Israel y emprendió vuelo hacia Arabia Saudita desde el aeropuerto Ben Gurion, donde fue despedido por Yair Lapid e Isaac Herzog. Horas antes de su partida, Biden tuvo un encuentro en la ciudad de Belén con el presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas, momento en el que el maldatario estadounidense manifestó su respaldo a una solución de dos estados para el conflicto palestino-israelí, aunque admitió que por el momento no están dadas las condiciones necesarias para las negociaciones de paz. Previamente este mismo día, Biden visitó Jerusalén Este y anunció una ayuda de 100 millones de dólares para hospitales palestinos ubicados en la zona. En lo que es visto como un signo de un incipiente proceso de la potencial normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudita, el país árabe abrió su espacio aéreo para el tránsito de vuelos israelíes. La decisión fue anunciada antes de que Biden partiera desde el aeropuerto Ben Gurion con rumbo a la ciudad saudí de Yeda, donde mañana participará en una cumbre regional árabe. Reportes indicaron que el jefe del ejército israelí, Aviv Kohabi, realizará la próxima semana por primera vez una visita oficial a un país árabe por el momento no identificado. Palestinos hicieron disparos con arma de fuego en contra de un grupo de cuatro israelíes que realizó una visita no programada a la tumba de José en el norte de Judea y Samaria. Aunque el grupo logró escapar y luego fue detenido por tropas israelíes para ser trasladados con la policía, uno de los israelíes resultó herido en la agresión. La ministra de Protección Ambiental de Israel, Tamar Sandberg, anunció que no se postulará por un escaño para su partido Mereds en las próximas elecciones del 1 de noviembre y que se tomará un tiempo de la política nacional después de nueve años como diputada en la Knesset. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.